El rap mexicano está despuntando en América Latina y en otros países, pero hace falta más integración entre los músicos y que se le dé más difusión. Afirmó C.C.A.N., rapero tapatío que está en España para grabar un video de su nuevo álbum Días de Sol, en colaboración con el español Magic Magno. José Luis Maldonado Ramos adoptó el mote C.C.A.N. por su amor a los raperos y tras haber publicado 16 álbums y ser el artista mexicano más destacado de su género, aterrizó por primera vez en España. Surgió la oportunidad de venir a trabajar un tema con Magno, que es un rapero local de acá. Mi próximo disco es con Pipo, que es un rapero de Madrid. Y una vez que vengo, después de hacer el berrinche de montarme 14 horas en un avión, llego acá y digo, wow, ¿por qué no había venido antes? Y ahora ya no me quiero regresar, es en serio, estoy hablando en serio. Secán lamentó que se le dé poca difusión al género, ya que no hay un canal de televisión o estación de radio en México para el rap. Entonces creo que todavía lo tienen como satanizado, con que es de los cholos, es de violencia y de pandillas nada más, no le hace falta la difusión. Sobre su nueva propuesta, explicó que Días de Sol es un disco de reggae con temas alegres. Es el primer proyecto que yo voy a presentar con músicos en vivo, son alrededor de 10 músicos en el escenario, aparte de Pipo, y yo siempre lo hacía solamente con un DJ y mi doble voz. Hoy voy a tener toda una orquesta en el escenario y definitivamente está en los planes venir a hacer una gira por España, ya que Pipo tiene una gran presencia por acá, hacerlo en México, que es mi país de residencia, y hacerlo en todos los demás lugares donde lo pidan, pero con la banda completa. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.